Roro ha estado de voluntaria con la organización ultraderechista juvenil de Vox Revuelta y, encima, con solidaridad. Vamos a ello. ¿Qué ha pasado? Si no está metido en una cueva, todos y todas conoceréis a Roro, la influencer famosa por hacerle cosas a Pablo. ¿Qué pedías con ternera? Pues, vamos, a la tía prácticamente le faltaba ir a cazar al animal. ¿Qué ha pasado? Este Roro se enrola un poco en el movimiento Tratwife. No exactamente lo mismo, pero debe de ahí. Tratwife es un movimiento extrema derecha estadounidense, conservador, que habla de la piel de la mujer que tiene que estar en la casa haciendo las tareas que son naturales. Y dices, naturales, ¿de qué época? Porque lo que para ti es natural es un periodo muy pequeño de la época humana, que es desde el 2000, desde un poco antes del siglo, del año cero, perdón, hasta la actualidad y en según qué sociedades. En cada sociedad el rol de la mujer iba cambiando, ¿vale? Pero bueno, vamos un poco a este tema. Entonces, el rol de que la mujer tiene que estar en casa, cuidando de su marido, cuidando de sus tareas, etcétera, etcétera. Y Roro iba un poco de este palo. Pero ella, pues como que no hacía declaraciones políticas, como que ese papel de sumisión a Pablo estaba muy camuflado, aunque estaba muy claro de qué iba. O sea, nosotros no dudábamos de aquel papel de Tratwife era esa. Además que ellos tampoco, de vez en cuando, tenían perlitas de simbología, que es lo que tienes que fijarte para detectarse a quien es extrema derecha. Porque llevaba una cruz cristiana, no es de extrema derecha. Lleva una bandera de España, no es de extrema derecha. Pero cuando tienes una cruz cristiana, llevas la bandera de España, o otro símbolo autoderechista, o algún símbolo autoderechista que muestres, y te vendes como una mujer sumisa, ahí, ¿vale? Cuando se juntan los factores, prácticamente seguro que tú eres de extrema derecha. Y di lo que quieras. Y eso lo ha pasado con esta mujer. Porque de todas las organizaciones a las que podía irse a ayudar, porque además en Madrid hay a patadas, hay a patadas, ha decidido ir con su novio Pablo a ayudar a Revuelta. ¿Vale? ¿Qué es Revuelta? Revuelta es la organización juvenil, no oficial, de Vox. Decimos no oficial porque Vox no dice que sean sus juventudes, pero son las juventudes de Vox. Porque lo dejan, están todo ato con el partido, hay a dónde va, repiten su diario, etc, etc. Solante que esta desvinculación, pues le permite ser más canaditas porque son muy nazis. De hecho, había un chico de Revuelta hablando con el rey, y tenía una camiseta de la división azul, de la división azul. Y bueno, han hecho un vídeo que Adrián, no sé si lo puedes poner, y bueno, podemos ver, ¿vale? En el vídeo este, que bueno, parece que tenemos problemas para ponerlo, pero bueno, en el vídeo este lo que vemos es a Roro y a Pablo, entre los dos, subiendo una caja, que se nota que está prácticamente vacía, ¿vale? Moviéndola, y con la cara, con la cámara a medio palmo de Roro, ¿vale? Es decir, es un spot publicitario encubierto. Pero lo que quieren es que sepan que Roro esté ahí. Y por si esto no le vale a alguien, se dice, no, hombre, es normalísimo, que de todas las organizaciones Roro ha ido a Revuelta porque, mira, es la que le viene más cerca. ¿No? Al dentro pueden dar que lo creas. Pues Roro ha venido a Valencia. Roro ha venido a Valencia y ha hecho un post dándole las gracias a quienes les ha traído, ¿vale? Ha dicho, y muchísimas gracias a Solidaridad por llevarnos. Solidaridad es el sindicato de Vox. Primero ha ido a la Organización Juvenil de Vox, nazi, de esta, a hacer cosas, y luego le traes Solidaridad a Valencia. Qué cosas, ¿eh? También, qué inesperado, que la tía que se vende como sumisa, que es la musa de incels y tíos conservadores de toda España y más allá, que tiene esa actitud, que sale con ciertos símbolos, relacionados con la ideología conservadora, igual que su novio, se ha vuelto a la derecha. Qué misterio, ¿eh? Qué difícil. Pues esto, que tiene todo el sentido, porque hay mucha gente que lo ha negado. Hay mucha gente de izquierdas, porque no quieren enfrentarse a ningún fenómeno fan. Y, por supuesto, la otra derecha lo niega, porque le viene muy bien. Ellos siempre van a negar que son de extrema derecha. Pero es propias con la básica y lo van a negar, ¿vale? Van a decir que si es que es un símbolo vudú, un símbolo de la India, y que si es un disfraz o cualquier chorro, ¿vale? Que se les ocurra. Ellos siempre están negando lo que son. Y con esta chica se le veían muy claras las costuras, pero había gente que lo negaba a uno por interés, los suyos, ¿no? Y otra gente porque no quería enfrentarse al fenómeno fan que fue esta chica cuando apareció. Y ahora ya vemos conchabar tranquilamente, con Vox, y anunciarlo y decirlo. Que a lo mejor le han pagado también, ¿eh? Que a lo mejor simplemente la están contratando, como es un poco afín a ellos, acepta el pago y ya está. En polvía se ve. Pero que, vamos, que los dos estaban vinculados, tenían unos pensamientos afines, estaba más que raro, y con esto ya quedaba demostrado. Por eso ya me dice que a mí me jode. O sea, a mí me dice que más le jode que siempre estemos diciendo que ciertas organizaciones de personas son de extrema derecha porque lo parecen, como cuando anunciamos, por ejemplo, que el Frente Obrero era una organización que lo tenía todo, para ser una organización ultraderechista, solo le faltaban un par de cosas. Y ahora es indistinguible del diario de Vox, y así con un montón de personajes y personalidades, como con esta chica, y que claro, tú lo dices y ya, bueno, pues al cabo del tiempo se demuestra y ya está. Porque para eso analizamos a toda esta gente. ¿Por qué crees que mientras la izquierda se busca reivindicarse de izquierdas todo el rato, la ultraderecha niega siempre lo que es? Entonces, hombre, es bastante obvio, la ultraderecha fueron los grandes perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, fue la ideología perdedora. Es decir, ser nazi es un delito social, un delito moral, las próximas décadas. Porque cuando esta gente gobierna, la base de su ideología es que mucha gente sobra. Porque esa gente son enemigos. Entonces, este pensamiento inequívocamente va a acabar en genocidios. Es que es imposible que no cabe así. Si son violentos cuando no gobiernan, hace ciertos grupos, la gente tiene un poder y hace tiempo del absoluto. Entonces, claro, reivindicarse como de extrema derecha es imposible. Aparte que, eso también tiene más que ver, es una cosa, y dos, que la derecha juega mucho a eso. La derecha, cuando te dice que tú estás ideologizado y que hay doctrinas, muchas veces ellos se lo creen, ¿eh? Pero ellos sí que saben que son de derechas. Pero ellos, muchos de verdad que se creen el rollo de que ellos no tienen ideología, que será así como es la gente. Como se ha sido siempre. Y el que tiene esa ideología eres tú, que tienes otra manera de pensar. La otra derecha, te digo que no cae tanto en esto, porque ellos tienen claro a lo que juegan, pero también viven un poco de ese pensamiento. Y por eso también hace que sea más fácil identificar a la gente de izquierda y a la derecha. La gente de izquierda lo grita, y la gente de derechas le dice que son centristas, liberales, y tal, pues ya está. No como Milley. A mí me hace mucha gracia a Milley, que antes estaban muy pesados con que Milley no era de derechas, y como no le va mal, pues tiende a identitarismo y todas sus cuentas afines están todo el rato. Somos de derecha y hay que reivindicarse como derecha. ¿Vale? Claro, hasta que lo necesitas.